¿Qué pasa si mañana deciden todos los bonaerenses no pagar más el impuesto inmobiliario? ¿No pagar más los impuestos? ¿De qué se disfrazan? Rubén es la quinta camioneta que le roban en dos años. ¿Cómo? A Rubén, al dueño de esta Amarok, es la quinta camioneta que le roban en dos años. Los delincuentes escapan. Rubén avisa a la policía. Y cuando estaban escapando, esto es Villa Luz Uriaga, El Loma del Mirador, Mosconi y San Martín, cruzan en rojo y atropellan y matan a un motociclista, Thiago Roldán, de 21 años, que estaba trabajando, esto fue después del partido de Argentina, el sábado a la noche. Los delincuentes siguen escapando. No da para más. Imagínate que me robaron cinco camionetas, un auto, un ciclomotor, con mi hijo arriba. ¿Cuántas veces? Yo 10 millones de veces lo he repetido. Yo no vendo droga, no soy narco, no estafo a nadie, vivo laburando con mis hijos. Mis hijos no quieren que hable, yo no me voy a callar, no voy a insultar a nadie. Yo no culpo a nadie, yo no le he hecho la culpa a Spinoza, pero sí que Spinoza haga algo. Que es muy impactante, ¿no? Porque Rubén dice, yo no hablo nada, no quiero echarle la culpa a nadie. Sí, Rubén, lo que pasa es que te entiendo porque te asustás, porque sabés que después viene la represalia. Entonces vamos a seguirlo nosotros. Sí, Spinoza, que tiene una Secretaría de Seguridad que no sé muy bien qué hace. Sí, Berni. Sí, Kicillof, que ahora juegan a la internita, que Máximo le pide la cabeza de Berni. Kicillof dice, no, que me lo pide a Cristina. Cristina, de golpe le agarró un ataque de hablar de los gendarmes y demás. Digo, sí, esto es, bueno, ¿saben cuál es la consecuencia de este desaguisado de ir de progresismo penal a mano dura? Rubén, la consecuencia se llama Rubén, tiene esa cara y ese nombre, esa angustia que dice, me quiero ir, Gustavo. No hay policía. En La Matanza, en nueve meses, los primeros nueve meses del año, 54 mil delitos denunciados. 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 Sumale todos los que van a decir, no voy, me aferraron el celular, ni voy, me arrebataron la cartera, ni voy. ¿Me permitís el exabrupto, Gustavo? Sí. ¿Les importa una mierda? Exactamente. Tiago, Rubén, les importa nada. O sea, hay que convencerse de que siguen jugando y están jugando gravemente. Porque, claro, todo se reduce a esto que yo te decía, estoy pensando si lo digo o no lo digo, porque si no parece como una profecía, que pretendés la profecía autocumplida, además. Pero un pequeño hecho de desborde, basado en un drama como el de Tiago, les va a complicar la vida de lo único que les importa, que es ganar las elecciones y quedarse con el dinero que implica el manejo de la cosa pública. No se crean que tienen el futuro comprado, porque ya ni siquiera les pido que se indignen, que se angustien, que sientan un cachito de empatía. A ver, nadie piensa un poco. A ver, Bernie estuvo acá hablando con vos y dijo, yo sé dónde están los patrulleros en la matanza. ¿Dónde están, Bernie? No se ve ninguno. Y los que hay, insisto, funcionan mucho sin luces. Por decirte algo, la familia nos pidió, estaban sin sirena persiguiendo a la camioneta robada. Él dice que sabe dónde están los patrulleros. ¿Dónde están? Los hechos nunca aparecen. Pero voy a decir, la verdad que tiene razón Rubén, deberíamos lanzar una campaña de los idiotas que somos nosotros, no pagar más los impuestos. ¿Qué pasa si mañana deciden todos los bonaerenses no pagar más el impuesto inmobiliario? No pagar más los impuestos. ¿De qué se disfrazan? Pero en serio lo digo, ¿eh? Yo decía, lo voy a decir, me van a meter una denuncia, otra más.